Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Mujer número 3. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el pantalón, doblamos el tejido a la mitad y colocamos las piezas de patrón encima, serían el delantero y la espalda. Vamos a medir que quede paralelo el hilo, lo del tejido, lo que es el pantalón. Es importante para que la pierna no se tuerza. Sujetamos con alfileres y vamos a recortar alrededor al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. a un centímetro Paseamos STF Gracias. Continuamos con la cintura, doblamos el tejido a la ancho de la pieza que estamos cortando, colocamos la cintura en el doblez, sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Cortamos el bolsillo, igual doblamos el tejido, colocamos el bolsillo encima y recortamos alrededor. Cortaríamos cuatro piezas de bolsillo, cortamos la tira en blanco que lleva de adorno el pantalón en el costado, doblamos el tejido y colocamos esta pieza encima y la recortamos alrededor. Cortamos el tejido y colocamos el tejido. Cortamos el puño y le vamos a cortar el elástico, de elástico esta pieza. Damos los piquitos aplomos antes de quitar el patrón del tejido. Y ahora ya vamos a coser. Estas serían todas las piezas de las que se compone el pantalón, el de la espalda, el delantero, la cintura, la tira que lleva en el costado, los bolsillos y este sería lo que es el puño, el elástico y la goma que le vamos a poner en la cintura. Vamos a empezar a hacer el pantalón, encaramos el derecho del tejido blanco con la espalda, en este caso, y vamos a colocar la tira esta que lleva blanca en el costado del pantalón. En el otro lado doblamos el centímetro de la tira y lo vamos a rematar con un pespunte al borde. Vamos doblándolo y lo vamos a dejar rematado así encima de la espalda. Cogemos el bolsillo, le colocamos en el costado y vamos a coserle del piquete a piquete que lleva en el costado. En el delantero hacemos lo mismo, colocamos el bolsillo encima y vamos a coser de piquete a piquete. Luego los abrimos, encaramos los derechos, cosemos el fondo del bolsillo a todo alrededor, coseríamos la parte de arriba y luego empezaríamos cosiendo la parte de abajo desde donde termina el bolsillo y empezaríamos a coser el costado. Esta sería una pierna del pantalón y la otra la vamos a montar igual que esta. Vamos a empezar a coser la tira. Empezamos a coserla todo a lo largo del costado de la espalda. Ahora en el otro lado tenéis que tenerlo planchado, es importante para que podáis hacer esto. Vamos a ir sujetando la tira justo al borde. Yo le he sujetado algunos alfileres, también podéis hilvanarla si queréis, pero para poder hacer esto es importante que tengáis planchado el centímetro de la tira. Llegamos abajo y ya rematamos. Cogemos el fondo del bolsillo. Vamos a empezar a coser de piquete a piquete. Encaramos también el derecho. Rematamos en la parte de arriba. Llegamos a la parte de abajo y igual rematamos ahí. Hacemos lo mismo ahora con el delantero. Empezamos a coser justo a la altura del piquete. Igual rematamos al inicio y al final. Le vamos a pasar un pespunte al borde de la costura del bolsillo para que vuelva mejor hacia el revés. Este sería el delantero para que lo plantemos si queréis. Y ahora ya encaramos los derechos y vamos a cerrar lo que es el fondo del bolsillo a tu alrededor. Unimos el fondo del bolsillo de la espalda con el del delantero. Dobramos el fondo del bolsillo hacia el delantero. Cerramos ahora el trocito de la parte de arriba hasta el piquete. Terminamos de coser ahí. Rematamos. Y ahora continuamos con el costado empezando justo donde hemos terminado de coser el bolsillo. Sujetamos el bolsillo en el costado. Dale, ahora cosemos hasta abajo, hasta el bajo. Llegamos abajo y rematamos. La otra pierna del pantalón la hacemos igual que esta. Vale, fijaros, ya tenemos las dos piernas hechas y ahora encaramos los derechos. Vamos a cerrar el tiro de la espalda. El tiro del delantero. Abrimos. Cerramos ahora lo que es la entrepierna. La otra entrepierna también la cosemos. Y por último terminamos de coser el tiro de seguido. Abrimos la costura de la entrepierna y cosemos el tiro. Esta sería lo que es la cintura que encaramos y cerramos la cintura con un pespunte. Estos son los puños que igual los doblamos a la mitad y los cerramos. Empezamos a coser el tiro de la espalda. Y vamos cosiendo hasta abajo sin llegar hasta el final. Cosemos ahora el tiro del delantero igual. Empezamos a coser la parte de arriba al centímetro. Y cosemos sin llegar hasta el final. Dejamos el hueco sin coser y luego cerramos el tiro de seguido. Cosemos una entrepierna. Empezamos a la parte de arriba y vamos cosiendo al centímetro hasta la parte del bajo. Esta es una entrepierna y ahora cosemos la otra igual. Empezamos por la parte de arriba. Y cosemos al centímetro hasta la parte del bajo. Y por último terminamos de coser el tiro de seguido. Hacemos coincidir las costuras de la entrepierna y cosemos el hueco que hemos dejado antes. Cerramos ahora el puño. Abrimos la costura y le doblamos a la mitad. Estos serán los puños. Fijaros que yo tengo remallado también ya las costuras. Doblamos los bolsillos hacia el delantero, o sea, los sujetamos en la cintura. La parte de arriba. Vamos a coser los puños en la parte del bajo. Encaramos los derechos. Hacemos coincidir la costura del puño con la costura de la entrepierna. Y le vamos a coser alrededor del bajo del pantalón. Vamos a coser también la cintura. La vamos a coser por el revés del pantalón. Colocamos la costura justo atrás en la costura de la espalda. Hacemos coincidir los piquetes. Y la vamos a ir cosiendo por el revés del pantalón. Es importante que también planchéis la cintura a la mitad y el centímetro. Para luego poder cerrarla hacia el derecho. Ahora ya la volvemos hacia el derecho. Una vez que la hemos sujeto por el revés, o sea, la primera costura. Y la doblaríamos el centímetro y la vamos a ir cerrando alrededor. Y le pasaríamos la goma. Vamos a coser el puño. Lo hacemos por el lado del elástico para poder ir estirándole. Vamos cosiendo alrededor del bajo. Vamos estirando al mismo tiempo para adaptarlo a la parte de abajo del pantalón. Vamos girando y vamos cosiendo. Esta costura tenéis que remallarla alrededor y el otro se cose igual que este. Vamos a empezar a colocar la cintura. La colocamos por el revés. Empezamos por el centro de la espalda. Y vamos cosiendo alrededor del pantalón. Hacemos coincidir los piquetes del costado. Vamos girándola y vamos cosiéndola. Quitamos alfileres. Es importante que los bolsillos tienen que quedar hacia el delantero. Vamos cosiéndola. Llegamos atrás al centro de la espalda. Rematamos. Recortamos el tejido sobrante. Le damos la vuelta hacia el derecho. Y la vamos a ir cerrando con un pespunte alrededor. Al borde. Vamos cerrando la cintura. Importante que planchéis el centímetro. Envolvemos lo que es la costura hacia arriba. Y la cintura hacia abajo. Envolvemos lo que es la costura. Vamos cosiendo alrededor. Si os resulta más fácil podéis hacer pasar un hilván. Vamos cerrándola con un punto. Dejamos un hueco sin coser. Cogemos un pasador y la goma. Y la vamos a pasar alrededor de la cintura. Vamos pasándola y vamos estirándola en la cintura. Llegamos al final. Montamos una goma encima de la otra. Y le pasamos un punto encima. Para dejar cerrar la goma. Ahora estiramos. La cintura. Procurad que no se tuerza. Cerramos el hueco que hemos dejado. Le vamos a pasar también unos pespuntes en el costado. En recto. Para que la goma no se doble. En el otro lado igual. Estiramos la goma. La repartimos. Y justo en la costura del costado. Le pasamos un pespunte. Para que no se doble. Y este ya sería nuestro pantalón terminado. Este sería lo que es el delantero del pantalón. Y esta sería la espalda. Si te ha gustado el vídeo de hoy. Dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram. Donde te vas a enterar antes que nadie. De los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer. Y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos.